Todos los días tenemos toda esta mugre y hay momentos que tenemos toda la hacienda peatonal tapada con los cartones que ve acá y los canastas que están del otro lado de la calle también tapan toda la hacienda peatonal. Y la cripta siempre está cerrada y lo tenemos al pobre chico que duerme siempre ahí en la cripta y ahí tiene el latte de cerveza y cuando usted viene a la mañana tiene todas las veredas orinadas de punta a punta. La verdad que el olor es insoportable. La verdad que sí. Y si esto es para los turistas da asco para caminar por esta cuadra. Así luce la cripta del antiguo noviciado de Jesús ubicada en Colón y River Indarte. Los cartones y la basura en su fachada son moneda corriente. A la hora que usted quiera están todos los cartones ahí. Es increíble, ¿no? Que sea un lugar turístico y que esté en estas condiciones. Yo creería que sí. Yo si salgo, soy turista y camino por acá me daría asco. Es muy mala, muy sucia y digamos todos los impuestos que nos cobran a nosotros no guarda relación con los servicios que nos presta el municipio. No hay limpieza, no hay control, no hay nada. La esquina parece que hubiera sido bombardeada, que le hubiera caído un camión de basura encima. Por lo tanto el panorama es bastante sucio. ¿En algún momento ustedes presentaron una queja, algo, ante el municipio? No, no se puede hacer nada porque es más burocrático que otra cosa. ¿En algún momento pasan y limpian por la zona? ¿Limpiar eso? No. Cada dos veces a la semana creo que pasaran una hidrolavadora por acá, pero nada más. ¿Y aquellos que vienen a comprar en su negocio, qué les manifiestan cuando ven semejante paisaje? No, no les gusta. ¿Qué te parece esta basura acá en el medio del área petróleo? No, un asco, no, no se puede andar así. Por todos lados hay muros. Por todos lados hay muros. Es increíble, ¿no? Sí, sí, nos puede. Muy mal, la verdad que muy mal. Nada de un feo aspecto, ¿no?, a una ciudad turística. Sí, la verdad que sí. El olor es insoportable. Exactamente, sí, no se aguanta, la verdad. ¿Se ha ido por esta zona? Sí, sí, yo ando haciendo las compras. ¿Siempre está así? ¿Siempre se encuentra así? No, hay veces que no tanto, pero sí, se ve muy mal.